Hola a todos. Bienvenidos de Vuelta al canal Chicomex. Les saludo con Gonzalo y hoy decidimos hacer un videa. ¿Videa? Video. Sí, perdón. Sí, video. Y ese video nos... Bueno, el tema de ese video salió de nuestra conversación de ayer. Estábamos platicando, nos pusimos algo nostálgicos sobre qué extrañamos de República Checa. Entonces van a ver el punto de vista de mi, Checa, que vivió en República Checa por 20 años, creció, tiene amigos, familia ahí. Y de Gonzalo, ¿cuánto tiempo pasa usted en República Checa? Un poco más de un año. Sí, estábamos platicando de qué es lo que extrañamos en República Checa porque fuimos a caminar, salimos a caminar al lugar en donde vivimos y pues empezamos a recordar cosas que son diferentes. No las anotamos, pero vamos a tratar de recapitular. Quédense hasta el final del video, suscríbanse, recuerden apoyen al canal, suscríbanse y denle like. Ok, pues todo esto salió a raíz de que, como saben, ya casi van dos años de pandemia y pues no hemos podido viajar a República Checa de nuevo y pues sí, ya extrañamos muchas cosas. Vamos a empezar por la comida, ¿qué te parece? Bueno, lo primero que recuerdo que extrañé mucho, ahorita ya no tanto, ya me acostumbré a tortilla, pero de inicio extrañaba mucho nuestro pan. Es un pan como el que aquí es tipo integral, el que sí lo tenemos, no es que lo extrañé porque no lo tenemos, pero es bastante caro. Es 60, 70 pesos el pan integral. Es que es el pan que pueden comprar, bueno, si conocen la panadería Globo, ahí venden el pan que, bueno, todo el tipo de pan, no de los pastelitos, pero el pan que se come con lo salado, tal vez si quieren con marmelada, todo ese tipo de pan, chiabata, kaiser y el pan completo, redondito. Eso parece mucho el tipo de pan que comemos en República Checa diario, como unas dos veces al día, diría yo, comemos mucho pan. Y es, por lo mismo es muy barato, aquí es muy, muy caro. Muy caro, eso es lo que extraña. Algo particular, yo extraño lo que se llama tatarca. Es un aderezo, como, de hecho es de Hellmann's, es un aderezo tipo ranch, pero no es, de los que tenemos aquí en México, no es ninguno de ellos. No es ni para el que tenemos para ensalada Caesar, ni el ranch, ni el que es para tipo pescado, que es como color mamey, como naranja. Olvido el nombre, ¿cómo se llama ahorita? Pero tenemos muchos aquí en México, pero no es el que yo comía allá. Sabe diferente, no sé si sea la preparación o sea exclusivamente para República Checa. Así se llama, tatarca, y eso lo extraño. ¿Qué más? Burchak. Burchak. El burchak es una bebida que es tipo vino, pero sabe como, es como un, diría que es como un mix entre vino y pulque. Sí, hay mucha semejanza con pulque. También está hecho de fruta. Sí, es el sabor y me gustaba mucho. Es muy, muy dulce. No es tan dulce. Depende tal vez dónde lo compras. De la fermentación también, yo creo, porque el que tomaba, sí estaba un poquito fuerte, como el pulque, un poquito más fuerte que el pulque. Es que usualmente no tiene mucho alcohol, hay como tres por... Es como tipo sidra. El porcentaje de alcohol es tipo sidra, 4% por mucho, pero sí el sabor es muy, muy particular. Eso también lo extraño. Incluso tiene las burbujitas, como, sabe como un tipo refresco, alcohólico, con sabor a manzanas. Aquí, algo parecido que podría darle un aire es el Strongwool, que es como un tipo sidra que tenemos en, lo venden en Noxo, en los supermercados, que de hecho es de manzana y me parece que es de cereza al rojo. Algo, algo así, pero pues no. Es solo para que se den una, una idea. ¿Qué más extrañamos? ¿Qué más extrañas? Ayer me dijiste que extrañabas Pepsi. Ajá, no es Pepsi, es RC Cola. No la tenemos aquí en México. Solo la tienen en República Checa. Y algo también muy particular es que vi un documental, cuando estaba allá, que el sabor, incluso de la misma marca, por ejemplo Coca-Cola, Fanta, Sprite, es diferente y es particular en cada país de Europa, porque cada país pide cierto porcentaje de los componentes. Un ejemplo, no es cierto, pero para darse una idea, que por ejemplo en la Fanta, República Checa pide, digamos, solo el 10% de azúcar y más fruta, por ejemplo. Alemania no, tal vez ellos piden más azúcar, menos fruta y así sucesivamente. Entonces, tienen un sabor particular. Sí, es muy distinto. La primera vez que probé en México, mirinda. Estaba, o sea, ¿qué? Eso no es mirinda. O sea, no tiene nada que ver el sabor. Sí, es otro mundo. Otra cosa que también extraño es Kofola. Kofola es la coca de la República Checa. Es muy, muy buena. No tiene tanta azúcar porque, les repito, los checos cuidan mucho esta parte de la salud en los refrescos y en las cosas. Así que llevan mucho azúcar y endulzantes artificiales. Bueno, por eso no quiere decir que es sano, pero no sabe tan dulce como Coca-Cola. Y no es tan dañino como Coca-Cola. Eso también lo extraño. ¿Qué más? Cerveza. La cerveza, por supuesto. Yo extraño la cerveza negra. O sea, mexicanos tienen variedad de cervezas, pero no venden cerveza negra. Y no venden cerveza con sabores. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos cerveza con sabor a mora azul. Es algo normal. Aquí no, aquí. La corona. ¿Cómo se llama? El X. Indio. 2X. Sí, eso tampoco lo tenemos. Esa cerveza también es como, lo describiría también como tipo sidra. Pero obviamente, como ella dice, tiene muchos sabores. Guayaba, mora azul, limón. ¿Guayaba? Sí, por una de Guayaba. ¿Te verás? Eso yo no lo sé. No probaba sus productos. De hecho, la descubrí hasta como dos meses antes de venir. Fue cuando la empecé a comprar en este supermercado que es muy, muy famoso. ¿Vila? No. ¿Kaufland? ¿Tesco? No. ¿Globus? No. En globus la tenía, pero no es ese. Albert. Albert. Sí, Albert. ¿Alberts o Albert? Albert. No, recuerdo bien. Ese. ¿Qué más? ¿Qué más extrañas? La nieve. La nieve. Sí, aquí en México, pues necesitamos ir muy, muy al norte para ver nieve. Por los que no saben, estamos en centro. En el centro. Estamos en el Estado de México. Y aquí, bueno, no, no hay nieve. No está nevando por aquí. Sí hace frío, pero... No para nieve. Ok, la nieve. Algo que extraño también mucho es caminar por el parque. Para los que no han visto nuestros videos anteriores, yo vivía en Olomouz. Y Olomouz es una ciudad muy bonita que tiene un... Creo que todas las ciudades y municipios tienen un parque o tienen muchas áreas para caminar. Bueno, es que sí, el camino para ir a las compras, por ejemplo, ir a las escuelas, que se parece como si estuvieran caminando en el parque. Porque hay muchas dotaciones, mucho presupuesto para plantar áreas verdes o plantar lo verde dentro de las ciudades. Entonces, pueden encontrar en el centro de la ciudad muchos árboles y algo común. No digo que pasto. Pasto no. Si hay concreto para que los coches puedan pasar, pero está más limitado para los coches. No pueden pasar tanto dentro de la ciudad o la velocidad está muy limitada. Entonces, es seguro estar caminando y... Sí, parece como ir al parque en las compras cotidianas, haciendo compras cotidianas y parece que están caminando por parque. Eso es lo que extraño. Y más que en las áreas y la seguridad, que yo caminaba a las... A veces me daba insomnio. En verano, cuando es muy, muy caliente, sufría de insomnio. Y pues iba a caminar, iba a caminar atrás de donde vivía. A las 2, 3 de la mañana, imagina el luna llena, caminar y era súper... Silencioso. Súper relajante. Sí, eso... Ese sentimiento no he experienciado en México porque creo que sería muy peligroso ir caminando solita. A las 2, 3 de la mañana. Aquí no se puede. La República Checa es algo común. Están regresando de fiesta y no hay esa costumbre de yo te acompaño. Usualmente los amigos se dividen frente al club, pub o lo que sea, frente al bar y ya cada quien se va por su camino. No hay la necesidad yo te acompaño. A mí me sorprendió mucho cuántas veces me dicen yo te acompaño. Y yo... ¿Ahora no me quieres acompañar? O sea, yo puedo. Hola, gracias. Sí, eso es... Oye, de veras tengo buen vocabulario, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer dos secciones de este video. En la siguiente vamos a continuar. Y sirve de que recordamos. ¿Qué más? No olviden suscribirse al canal, dar like. Y pues nos vemos en el siguiente video. Ahoro. Bye, bye. Bye, bye. Y te hezky.